Las personas que venden en las calles, si recordamos, recientemente han desalojado cuadras enteras de gente que sigue reando, sigue peleando y luchando en la vida. La siguiente canción se llama Zamba Mercado, va en honor a las señoras vendedoras de la calle, a las señoras ambulantes. Es una Zamba Argentina. Zamba Argentina. Zamba Argentina. Siendo desde hace tiempo la comidita que amé de verdad Llega desafiando a los hijos, marcha en el mar Voy a caminar a la vaca Llega desafiando a los hijos, marcha en el mar Siendo desde hace tiempo la comidita que amé de verdad Despierto tú estás durmiendo mi ángel mal Tú me crees que has de alcanzar Y algo más que mi beso La papel del cuerpo me va a derrotar Y hoy en el momento cae el sol y el cielo Vivo del mundo con los colores de todo Viento arrugas, dolor de huesos No cubrirás a mi mujer que duerme sin sueño Vivo del mundo con los hijos, marcha en el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!